Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando, o vamos a estar mostrando, mejor dicho, mi colección de vinilos. Mi idea es ya empezar a terminar la colección de vinilos de una buena vez. Creo que es la sección más larga de mi canal. Pero es la que más gusta, también la que más se está viendo y bueno, quiero compartir con ustedes y terminarlos. Y por ahí después empiezo mi colección de CDs, también que tengo alrededor de 600 CDs. Así que imagínense lo que va a durar eso. Pero bueno, empezamos fuerte, empezamos duro con una de las bandas más grandes de la historia. Los padres para mí del hard rock y de casi el 90% de las bandas que iban a venir en mediados de la edad del 70. Y que su sonido aún retumba el día de hoy, podemos encontrar en diferentes bandas. Mucha influencia de esta banda impresionante, comandada por Jimmy Page, Robert Plant, John Bojan, John Paul Jones. Bueno, miren lo que tenemos acá. Led Zeppelin. No voy a hablar mucho de los discos porque mi idea es hacer un top de ellos muy prontamente. Pero bueno, acá tenemos Led Zeppelin 1, maravilloso. Bien, un discazo, uno de los mejores debut de la historia. Led Zeppelin 2, otro de la continuación brillante de una obra de arte. Led Zeppelin 3, donde intentaron innovar. Y a mí, yo amo este disco, es impresionante. A mí me... no voy a decir cuál es mi favorito si no le saca gracia del top. Pero, muy buen disco este. Mucho mejor de lo que hay unos fans de Zeppelin creen. Esta es una versión doble, que viene con el original. O sea, la portada es la original, con esto que giraba. Bueno, la tengo adentro del sobre, pero... no importa. Y después viene con un segundo disco de Outtakes y temas en vivo bastante bueno, ¿bien? Después por acá tenemos el disco sin nombre. O Led Zeppelin 4, yo le digo Led Zeppelin 4. Un gran, 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 gran disco. Y tenemos por último House of Holy. Si se habrán dado cuenta, yo lo fui comprando por... No me sale la palabra. Digamos, por orden cronológico, digamos. Porque me falta House of Physical Graffiti, que me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Y después los otros dos discos de Zeppelin 4, oficiales de estudio con John Bohan vivo, no me interesan mucho, la verdad. Solamente me queda por comprar Physical Graffiti, que tarde o temprano va a terminar cayendo. Pero una excelente banda, Zeppelin. Creo que es una de las bandas pilares para entender lo que es el rock and roll. No tanto al día de hoy, pero sí como se lo ve y como nuestros padres y abuelos le tienen miedo al rock and roll. Por cómo eran, gracias a Led Zeppelin, digamos. Tuvieron mucho que ver en eso. Rock progresivo. Argentino. Bien Argento. Una de las bandas más importantes de ese estilo. Ya hablé de uno de los discos de ellos, pero bueno, quedaba el primero por hablar. Charlie García. No hay más que decir. La máquina de hacer pájaros. Y sus dos discos de estudio. Y creo que son los únicos que sacaron porque no sacaron discos en vivo. La máquina de hacer pájaros, el primero. Y películas. Como ya hablé de películas. Películas para mí es el rock progresivo viendo para Sudamérica. Y la máquina de hacer pájaros. Ese rock progresivo copiando a los grupos anglosajones. Voy a hablar más de este, ¿bien? ¿Qué es exactamente eso? La máquina de hacer pájaros al principio en su primer disco con Butaica. Con... Ah, me olvidé el guitarrista que también tocó de los abuelos de la nada. Basta Rica. Creo que era. Oscar Moro. Charlie tenía ganas de desconstruir completamente lo que había hecho en Sui Generis. Ya en pequeñas anécdotas sobre las instituciones había mostrado indicios de lo que iba a ser este disco. Pero esto es muchísimo, muchísimo más profesional. Muchísimo más trabajado, más elaborado. Hasta me atrevería a decir mejor construido desde lo musical. Pero repito, el gran problema que tiene este disco es que ve extremadamente hacia afuera. Se podría decir que Pases, Boletos y Abonos tranquilamente podría ser un tema de Yes. Ahí te vi entre las luces. Tiene muchísimo de Pink Floyd. Hoy, como Mata el Viento Norte, encuentro algunas cosas de Caravan o de Camel. Y bueno, después Rock and Roll, por ahí se vuelve a escuchar Yes. Hay mucho de Genesis. Por probar el vino y el agua salada me parece una balada muy genesiana. Pero bueno, eso no quiere decir que sea malo este disco en absoluto. Es más, me costó bastante elegirlo por sobre La Máquina de Hacer Pájaros, el segundo disco. Que este es el que verdaderamente le recomiendo a todo el mundo. Porque Películas es el disco que muestra que se puede hacer un rock progresivo tan bueno como el inglés en este país. Y bueno, es un disdiscaso. Cualquiera de los dos es un disdiscaso. Es cuestión de gusto. Vamos, bueno, ahora vamos a un artista que está siendo muy, 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 muy popular. Al día de hoy siempre lo fue, pero digamos que ahora explotó de nuevo. Bueno, porque se estrenó su película. Bien, ya se ven agrada. Cuenta quién es. Y este disco no lo tengo por calidad. No lo tengo porque me guste muchísimo. Sino que es más un tema de coleccionismo. Bien, lo vi por Parque Rigadavia. El que viva en Buenos Aires sabe qué lugar es. Lo vi muy baratito y me lo traje conmigo porque es una pequeña joyita. Estamos hablando de Freddie Mercury. Y su disco Solista por Automacia. El único que hizo solo verdaderamente. Como larga duración, ya que el segundo fue Barcelona con Monserrat Caballé. Bueno, Mr. Bad Guy, Sr. Mal Tipo. Que a mí en lo particular me parece bastante malo por lo que Freddie Mercury mostraba que podía ofrecer. Pero no es la basofia infumable que mucha gente cree. Bien, no lo voy a defender porque la verdad hay canciones de este disco que es indefendible. Son indefendibles como The Sturning On, qué sé yo. La versión de I Was Born To Love You de este disco es feísima. Después por ahí anda otro tema horrible como es My Love is Dangerous. Una especie de necesidad de Freddie Mercury de tocar reggae. Pero después hay algunos temas que están bastante bien como la ultraconocida Livino Mayom. Y me gustan bastante las baladas que tiene muy a lo Mercury. No, mucho piano. Muy a lo Mercury de esa época. A 1982, 1983, 1984 hasta 1986. Que era mucho balada de piano y bueno, y hacerse el meloso. Bien. Si bien el mejor tema para mí que hizo Freddie Mercury Solista no está en este disco. Ni está en ninguno de sus discos. Si no, fue la banda sonora de Metrópolis. Y estamos hablando de Love Kills. Bien. A ver, el que no lo haya escuchado y le llame la atención Queen lo puede escuchar tranquilamente. No es horrible, no es una cosa infumable. Pero sí, es un mal disco teniendo en cuenta el talento que lo hizo. Bien. Este disco debo reconocer que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero este grupo está liderado por un personaje, por un músico que tiene mucho de personaje. Que es ultra conocido por una banda a la cual yo mucho no escuché. Bien. Entonces lo único que escuché de ese artista es este disco con esta banda. Y que a mí me encantó. Me encantó y me fascinó. Estoy hablando de Peyton o Patton. Michael Patton o como se diga. La banda conocida es Faith No More. Que la verdad es una deuda grande que tengo. Pero este disco, este disco es una obra de arte. Es Mr. Boogie. Boogie o como se diga. Boogie. Boogie. No sé cómo se dice. Pero es un disco que es una locura. Una bizarriada a la altura y al estilo de Zappa. Pero un poquito más estructurado hacia mezclar con otros estilos. Bien. Hay tango. Hay polka. Hay, no sé. Country. Hay mil millones de estilos mezclados a la vez. Y que al mismo tiempo conviven con una lógica que tiene el disco en sí. Que hace que la escucha sea completamente. No sé si la palabra es disfrutable. Pero sí que te deje shockeado. Bien. Que te marque. Te puede gustar o no. No es música para todo el mundo. Este disco. Pero lo que tiene es que tiene una llegada impresionante a lo que es el gusto hacia las personas que ya están acostumbrados a la música alternativa. Y bueno. Y es una obra de arte. El gran problema de este vinilo. No del disco. Ojo. El disco es espectacular. El gran problema del vinilo. Que si ustedes compran esta edición. Esta edición es una mierda. Es la edición de un solo disco. Que es una mierda por dos factores principalmente. El primero es que le falta un tema al disco. Le falta un tema. Le sacaron un tema porque no entraba en el disco. Y se lo sacaron y se lo cortaron. Algo muy común hecho a principios del año del 90. Pero era más para darle un empuje al formato CD. Que achurara a los discos en sí. Pero lo peor que tiene es lo segundo. Que se escucha para la mierda. Se escucha muy mal. Pero muy mal. Se escucha bajito. Se escucha. Las mezclas son horribles. Y yo lo escuché en CD. Porque lo tengo también en CD. Y se escucha mil millones de veces mejor. Y el problema es que el disco es extremadamente largo. Para hacer un solo disco. Y aparte de sacarme un tema. Dejaron los surcos muy pegaditos. Y cuando vos dejas los surcos muy pegados en un vinilo. Se acopla el sonido. Digamos como que se enlata. Y ese es el sonido de este disco. Que es una pena. Yo cuando lo compré. Lo compré súper esperanzado de tenerlo en vinilo. Y después me quise matar. Es así. A ver de este ya hablamos en el primer. Me parece de la primera entrega de vinilos. Discaso. Pero ya hablamos de él. Ahora me acabo de acordar. Otra de las bandas. Esto es muy particular. A ver. Esta es una banda indie. Muy muy importante. Una banda tan importante indie. Que es de mitad y fines de la década del 90. Pero aún hoy hay bandas que suenan igual a ellos. Bien. Parece como que se congeló el tiempo. En este folk indie. Donde la melodía es importante. Pero no tanto. Donde el vocalista es importante. Pero no tanto. Donde parece que nada es importante. Pero al mismo tiempo. Se suman. Toda la suma de los factores. Es más grande que el resultado. Bien. Es más chico que el resultado. Mejor dicho. Al revés. Ni yo me entendí con lo que dije. Pero bueno. Estamos hablando de Neutral Milk Hotel. Con su primer disco. Y el disco del aeroplano. Que es una de las cosas más maravillosas e increíbles del mundo. Esto lo voy a hacer rápido. Este disco es muy bueno. Lo recomiendo. Es muy buen disco. Está lejos de la grandiosidad de este. Pero es muy buen disco. Pero yo cuando lo compré. Fui al muchacho que le pidió los discos. Y le dije. Che tráeme el disco de Neutral Milk Hotel. Me dijo cuál. El debut. Y este es el debut. No es este. Yo quería este. Y me trajo este. Me quise matar. Porque salió bastante caro. Los dos discos son bastante caros. Pero. Lo escuché y me encantó. Me gusta mucho este disco. Es menos comercial. Que el primero. Que el aeroplano. Yo le digo. El del aeroplano. Bien. No me vengan con que es. In the over the sea. In the spring over the. No me interesa. Es el del aeroplano. Y este. On Every Island. Es un disco que ya mostraba las pautas. De que esta gente estaba. Por crear algo muy grande. Y lo termina creando. En esta obra de arte y maravilla. Si digo que este es muy buen disco. Pero está muy alejado de este. Porque este es uno de los mejores discos de la historia. Así no más. Folk. Que al día de hoy. Vuelvo a repetirlo. Cada uno que se pone una guitarra y quiere hacer una tonadita popi. Bastante blandita. Y sumarle de trompetitas. De cosas así que quedan muy cálidos. Están copiando sin darse cuenta a Neutral Milk Hotel con este disco. Es una obra de arte. Es una maravilla. Y es de esos discos que sí o sí hay que escuchar. Sí o sí hay que escuchar. El cantante. Que no recuerdo el nombre ahora. Tiene una manera muy particular de cantar. Que la verdad. A mí lo particular. No me molesta. Bien. No es un. No es alguien que me irrite. Pero hay en ciertas canciones que queda excelentemente la voz. Que parecen hechas. Para que él las cante. Y nada más que él. Pero en otras canciones es como que chirría. Y sobre un poquito. Bien. Pero. Cero cero quejas de eso. Hablando de uno de los. Una de las bandas más influyentes. Acá viene una de las verdaderas. Y más grandes. Bandas influyentes de la historia. Que inventaron el punk. Antes que el punk explote. Que tomaron cosas de los Stushes. Esa banda de hip hop. Que era muy agresiva. Muy abrasiva. Bastante sucia. Y lo mezclaron con. El estilo glam. Pero el estilo glam. Más. Más desagradable. Viene en el buen sentido de la palabra. Más sexual. Más. Que más le chocaba. Al oyente medio. Y terminaron haciendo. Uno de los mejores discos de la historia. Estamos hablando de los. New York Tolls. Una banda que es nervio puro. Es nervio puro. Escucharla. Es que te limen la cabeza. No hay manera de. De calmarse. Escuchando esto. Y eso es lo bueno que tiene. Y aparte. Es una crítica social. Disfrazada. Muy. 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 Muy profunda. Y muy buena. Y es una banda que fue. Su debut. Fue mucho más grande. Que la banda en sí. No pudieron soportarlo. Y no duraron muchísimo más. Porque era imposible volver a repetir lo que hicieron en este disco. Y no es la única banda que le pasó eso. Si no. Pregúntenle a MyBloodyBalanzine. Por ejemplo. Pero. Bueno. Muy recomendado. Punk. Antes de que el punk tenga. Tenga pañales. Mezclado con un glam. Agresivo. Maravilloso. Maravilloso. Se lo recomiendo mucho. A mí. En lo particular. No me huela tanto la cabeza. Como a todo el mundo. Pero sí comprendo que es una obra magna. Bien. Una obra muy importante para entender la música al día de hoy. Me están metas a mandar mensajes. Pero bueno. Después volvemos a la Argentina. Nos tomamos un avión. Volvemos a lo más profundo de los barrios de Buenos Aires. Y vamos a hablar de una persona. Que es primero. Para mí el mejor guitarrista que existió en este país. El mejor de todos. Y uno de los que más importancia tienen a nivel. Evolución del rock en este país. Porque. Forma parte de esas bandas que. Ayudaron a que el rock castellano. Bien. El rock con letras en español. Vaya más allá del pop fácil. Del folk simple. Y se junte con una idea mucho más estruendosa. Mucho más fuerte. Y mucho más parecida. A lo que hacían no tanto en Inglaterra. Sino en Estados Unidos. Y en ese sentido. Esta persona. Papo. El gran napolitano. Lo que. Él ya había estado en diferentes bandas. Había estado en Los Gatos. Había estado en Los Abuelos de la Nada. La primera agrupación. Pero él quería ser blues. Él quería tocar fuerte. Él quería demostrar que no solo en Argentina. Se hacía pop y folk. Y sacó. Primero esta joya. Que es el primer disco de Papo Blues. Que junto con Manal. Es lo más fuerte. Que se puede escuchar hasta ese momento. En Argentina. Es más. Para mí. Papo Blues. Es más fuerte. Aunque Manal. Manal lo que pasa. Fue la primer banda. Pero a mí me gusta mucho más Papo Blues. Gustándome Manal también. Y aparte. Papo. Supo imprimir. Que acá también se hacía. Música de élite. Que. Como guitarrista. No tenía nada que envidiarle. A los grandes. Negros. Y a los grandes. Blueseros. Que venían. Que veíamos. En Estados Unidos. O que escuchábamos. Que venían de Estados Unidos. Bien. Entonces. Bueno. Este primer disco. Tiene el nombre Suburbano. Que fue su primer gran éxito. Y es un temazo impresionante. Pero. Yo me quedo con el riff. De algo ha cambiado. Que es una cosa increíble. Después. Por ahí. Tenemos. A donde está la libertad. Que es un. Jam largo. De blues. Muy bueno también. Y después. El viejo. Que a mí es un tema. Que no me gusta mucho. Pero después. Saca. Papo Blues. Volumen 2. Es este que tengo acá. Y. Hace un disco. Un poquito más sofisticado. Al menos a nivel producción. A nivel producción. Ya desde el primer tema. El blues de las. El tren de las 16. El blues de las 16. El tren de las 16. Que es un tema. Un poquito más. Comercial de lo que venía haciendo. En este disco. Sacando el hombre suburbano. El primer disco de Papo. Es bastante difícil. De comercializar. Y hace. Una música. Un poco. Un poquito más sofisticada. Pero sin dejar de sonar fuerte. Sin dejar de sonar. Como tenía que ser. Una banda de blues. Bien. Y bueno. A mí en lo particular. Me gusta más este. Que el primero. Pero. Bueno. Con Desconfío. Que es un tema. Donde Papo. Se sentó en el piano. Y dijo. Voy a hacer una balada. La hice en dos minutos. Y quedó maravillosa. Y tengo nada más. Estos dos discos de Papo. Los estoy comprando a poco. Después quiero. Papo. Papo Blues. Volumen 3. Porque es mi favorito. Pero bueno. Muy bueno. Y muy recomendado. Si ustedes no conocen a Papo. No conocen del blues argentino. Les recomiendo mucho. Que escuchen estos discos. Porque. Si les gusta el blues. Les va a gustar Papo. Por más que sea argentino. Sáquense necesidad de la cabeza. Como que acá el blues. No tiene buenos. Buenos fundadores. Bien. Es más. A Papo. Se los llevó BB King. Para que toque con él. Así que imagínense. Una de las bandas más populares. De la historia. Bien. Una de las bandas más importantes. De la historia. Otra de las cuales voy a hacer un top. Así que voy a mostrar los discos. Así muy por arriba. Y estamos hablando de. Tal vez. Acá. A nivel argentino. Después de los Rolling Stone. Y después de Queen. Sea la banda más popular de todas. Sea la banda a la cual. Todo el mundo se vuelve loco. Cuando viene uno de sus integrantes. A tocar a Argentina. Y tiene que ir sí o sí. Bien a verlo. Estamos hablando de. Bueno. Pink Floyd. No vamos a dar tantas vueltas. Y acá tenemos. El primer disco. La locura de Sid Barrett. Su obra magna. Su obra maestra. Uno de los mejores debut de la historia. Estoy diciendo mucho de esto. Pero es la verdad. Psicodelia pur y dura. Mi disco psicodélico por excelencia. Y después de todo. Es una psicodelia bastante popera. Bien. Pero aún así. Suena sofisticada. Suena complicada. Suena que solamente ellos lo podrían haber hecho de esta forma. Damos un salto cualitativo. Y vamos a su obra más conocida. Junto con The Wall. Miren lo que es esta maravilla. Esta belleza. Dark Side of the Moon. Bien. Qué decir de él. Uno de los discos icónicos. Uno de los mejores discos de la historia. Para muchos. Y bueno. Qué se puede decir de Dark Side of the Moon. Que no se haya dicho. Vamos un poquito más adelante. Wish You Were Here. Un disco un poquito menos comercial que Dark Side of the Moon. Con una idea musical mucho más abstracta. Que a mí en lo particular me gusta tanto o más que Dark Side of the Moon. Bien. Este es un discazo impresionante. Este es el disco de Riot. Bien. Este es el disco de Riot. Creo que nunca escuché que se utilice mejor unos sintetizadores como en este disco. La verdad no lo escuché en otro lado. Vamos un poquito más adelante en el tiempo. Y tenemos el fabuloso, increíble y maravilloso Animals. Bien. La crítica social más saciedad y más extrema que ha hecho Roger Water en su carrera. Sin verse el ombligo. Tomando como referencia la mejor fabula que se ha hecho. Que es Rebelión en la Granja. De George Orwell. Y bueno. Maravilloso. Todos los discos estos son maravillosos. Y acá bueno. Tenemos al disco más popular junto con Dark Side of the Moon. The Wall. Quiero después hacer un video sobre este disco porque tengo mucho que decir de él. Tranquilamente me podría hacer un video de media hora hablando de él. Porque hay muchísimo para decir. Entre él, entre la película. Es un disco brillante. Es un disco muy, muy, muy importante. Tanto para Prince Floyd como para la historia en general. Pero hay mucha tela que cortar con este disco. Bien. Vamos a hacerlo un poquito. No, más rápido. Pero así vamos avanzando porque hay bastante material todavía. Miren esta belleza. Portiller. No, es más. ¿Saben qué? Lo voy a cortar acá. Lo voy a cortar acá si no se hace muy largo el video. Bueno. Ya hablé de Portiller. Entró en las recomendaciones de la semana. De la semana, claro. Y su mejor disco, Doomie. Su más conocido. Su más popular. El disco de Trip Hop más alabado de la historia. Y tal vez el Portiller sea los padres de ese estilo. Doomie lo que tiene es que es tal vez uno de los pocos discos en los cuales se puede marcar todo un género. Así como he dicho en In The Course Of The Cry Some King. Que es un disco que se ve lo bueno y lo malo del rock progresivo. Lo mismo se puede decir con Doomie. Se ve lo bueno y lo malo del género. Tienes que estar en un humor especial para disfrutar 100% del disco. Pero aún así es una obra de arte y una joya que hay que escuchar y hay que conocer si uno quiere hablar que sabe mucho de música. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá llegamos. Hemos visto varios discos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Voy a seguir subiendo a la colección de vinilos. Y después el canal. El problema que tuve con el canal es que se me rompió el celular con el cual grababa. ¿Bien? Entonces no tengo mucho con lo que grabar. Además le pedí prestado el celular a mi señora y estoy grabando con él. Así que bueno, no sé cuándo va a volver la naturalidad al canal. Pero esperemos que pronto. Así que un abrazo. Nos vemos pronto. Suscríbanse. Compartan. Y bueno, nos vemos.